Instagram, jessica.lauren.f Con tan solo 27 años de edad, Jessica Bainieri fue diagnosticada con cáncer en su etapa 3 y lo peor es que esta terrible noticia la recibió el día de su aniversario de bodas. Ella comenzó a tener unos severos dolores. Solo se trataba de un dolor producto del esfuerzo que realizaba en sus rutinas pero al visitar a los médicos y tras una serie de análisis descubrieron que ella tenía un linfoma de esternón primario sistémico, el cual le causó un tumor raro en el pecho, incluso según nada. Pero lo peor fue cuando los médicos confirmaron que ella tenía un tumor en el pecho, Jessica recuerda que no fue nada sencillo para ella pues le costó trabajo asimilar la noticia, pero lo que le ayudó demasiado fue que siempre tuvo una actitud positiva y supo que podía superar cualquier obstáculo, solo pensé, estaré bien, necesito superarlo. Sabía que iba a ser un momento difícil, pero uno nunca sabe realmente lo difícil que es hasta que lo pasa usted mismo, mencionó. El tumor de Bainieri creció de manera desmedida en un lapso de tres semanas y tuvieron que intervenirla de inmediato porque ponía en riesgo su vida después de todo ese proceso, Jessica recuerda que su cuerpo sí. Le emitió señales de que no todo estaba bien en su vida, pero ella simplemente prefirió evadirlas y comenzó a normalizarlas pues según refiere la publicación algunos de los síntomas que ella tuvo fueron, cansancio no podía caminar una cuadra porque se sentía exhausta. Tuve algunos dolores y dolores que se convirtieron en dolor en el pecho, que luego me provocó un hinchazón en el cuello, su esposo Adam de 29 años de edad, fue su apoyo y siempre estuvo acompañándola en este difícil proceso que lo hicieron suyo, pues como pareja. Ha venido a quedarse con nosotros para ayudarnos con la preparación de las comidas, indicó, además, dentro de su proyecto de vida de Jessica y de Adam está el sueño de convertirse en padres, pero debido al tratamiento que recibió y la serie de medicamentos.